Dayana García, la bandiva. Mi admiración por Luis Coronel empezó cuando él subió un video a las redes sociales cantándole a su exnovia y le di a like a todas sus fotos. Y luego él empezó a seguir a mí y de ahí es donde empezó todo mi fanatismo de Luis Coronel. Cuando yo fui a adicional para Tengo Talento, nunca en mi vida imaginé que iba a ser juez Luis Coronel. Cuando me enteré le llamé a mi mamá, le llamé a mi abuela llorando. Y luego me están diciendo, ¿por qué estás llorando? ¿Quién se murió? Luis, Luis Coronel es el juez. En realidad la familia todos pensamos que Dayana está obsesionada con Luis Coronel. Yo no estoy obsesionada, nomás soy fan de corazón y lo quiero apoyar hasta que es su último día. Tengo Talento, mucho Talento. Me ha cumplido dos sueños conocer a la diva de la banda y cantar con Luis Coronel. Cuando yo vi a Jenny Rivera en la sexta temporada Tengo Talento, mucho Talento, me llenó de mucha emoción. Lloré mucho porque nunca creía que iba a conocer a una gran noticia como ella. Ella me ha enseñado que no necesita la ayuda de nadie para llegar a donde ella está. Y para mí, Jenny Rivera siempre seguirá viva mi corazón. Y dedicando esta presentación a la diva de la banda, aquí está Dayana García, la bandiva. Vuelveme decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Y ya lo sé Y ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Y ya lo sé Y ya lo sé Y ya lo sé Pero mi corazón como diablos se lo hago entender Y ya lo sé Y ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame 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 Y ve que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Te lloré Te lloré Te lloré ¡Dayana! 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 La última participante que logra poner al jurado de pie a los cuatro, Dayana. ¡Dayana! Mira... Tú... Eres fan de Luis Coronel, está de pie, cantaste una canción de Pepe Garza... Dedicándosela a la diva de la banda... A quien conociste aquí precisamente en Tengo Talento, Dayana. Me siento muy agradecida con Dios y a todas las personas que querían apoyarme, pero that was for you, Jenny. Dayana, ¿qué opinas de Dayana, que es tu fan número uno? Estoy tan agradecido de tener una fanática como ella, saber que me ha estado apoyando desde el inicio. Yo siempre he visto que he estado en premiaciones donde yo voy a presentaciones, donde me estoy presentando aquí por todo California. Yo puedo decir, de lo más profundo de mi corazón, yo soy tu fan también. Gracias. Gracias. Gracias so much. ¿Qué significan esas palabras de algo como Luis Coronel? Mucho. 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 I've been following you this day. I can't even remember. Créeme que lo sé que me has estado siguiendo. Lo sé. Para tú decirme eso significa mucho. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a Luis Coronel? Placita México, autograph signing for, con la Frente Alto. Dayana, quiero saber ahora qué opina la persona que escribió esa canción tan hermosa que acabas de cantar. Pepe Garza. Pues que es una versión muy bonita, muy original, independientemente que pues me vienen muchos recuerdos, siento mucha nostalgia al escuchar esa canción en este escenario, por tantas cosas que pasaron. Pero con todo y eso, te felicito, me encanta tu propio estilo. Te felicito. Don Cheto, ¿le gustaría dar una opinión o sigue frustrado por lo que pasó con los Cañanga Ñangas? ¿Sigue frustrado? I don't know. Don't worry, be happy. Dayana, eres una gran artista, hija. Hoy, aparte de los Cañangas, de los mejores actos que vimos esta noche. Thank you. Queremos saber qué piensa tu familia de todo lo que está pasando contigo, Dayana. Están allá con la coqueta. Adelante, por favor, coqueta. Oiga. Todos están enamorados del talento de su hija. Le fue muy bien. ¿A usted qué es lo que más le gusta? Ay, de ella me gusta todo. Ella sabe que la apoyamos al 100%. Estamos con ella en todos los lugares que ella se presente. Y ya sabe que donde quiera que vaya, ahí voy con ella. ¡Suscríbete al canal!